Llegamos al tope Al tope Aquí en mi pasada Propiedad privada Mesa de Gutiérrez Estamos en las alturas Aquí está el caminito Y venimos de por acá Ahorita nos acaba de salir un osito Aquí en esta parte Por aquí anda un osito y se fue Y llegamos Llegamos, llegamos Estamos esperando gente Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Gentes En la cima Y venimos por acá Arturo Arturo Me contesta Cualquier cosa Te hablo Sí, estamos en las alturas Sí, yo soy contigo Y así me dice Nada más Si quieres Paso por la persona Ya me lo traigo Órale, ya está Gracias No, no, no No, no No, no